Buenos días, Jorge Edison, gracias más bien a ustedes por la invitación, siempre es necesario poder interactuar y dar a conocer los diferentes puntos de vista del sector público a través de datos intermediarios como ustedes, los medios de comunicación. El economista Esteban Bernal, le gusta el fútbol, obviamente también estará calzando la camiseta amarilla, pero usted es del Cuenca, economista. Pero claro, bueno, obviamente el primero de la selección, pues no, hoy ganamos a Brasil porque ganamos, téngalo por seguro, pero sin duda, hincha el Cuenquita a muerte, de hecho fue dirigente en algún momento de este gran equipo ecuatoriano, que guarde el corazón de la gran mayoría de ecuatorianos, aunque no sea linchada, linchada la tenemos afianzada en la ciudad de Cuenca, pero no descuide de que tenga el corazón de todos los ecuatorianos, el hincha barcelonista le quiere el Cuenquita, el hincha de la Liga le quiere el Cuenquita, Sin duda. Economista, con ese positivismo, con ese optimismo, también queremos ver lo que pasa en la problemática del país. Mire usted la situación que estamos viviendo particularmente en la ciudad de Guayaquil, este impase entre la doctora Cinta Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, la ministra de Educación, María Brown, con el tema de, primero, es la educación, primero, es la salud, y ahí hay un contrapunto, justamente, ¿no? ¿A quién debemos nosotros obedecer esta orden? ¿Del COE cantonal o el tema superior, que se supone que es el Ministerio de Educación, que rige, obviamente, la pauta mayor en educación? Este impase, sin duda alguna, ha venido a trastocar algunos temas, porque definitivamente se dice que hay un choque de autoridades. ¿Su óptica, desde este punto de vista, cuál es? Mire, Edison, yo creo que hay que tener un grado de reflexión mucho más profunda con respecto a lo sucedido en estas últimas horas. Primero, el Ecuador del encuentro está basado en temas pragmáticos y tangibles, no teóricos, por lo tanto, siempre encontrará en nosotros los ministros, la ministra María Brown, a quien valoro y aprecio mucho, sensatez y predisposición para que los temas sean discutidos, no sean restringidos, de tal forma que la libertad de expresión, las formas de actuar, estén ahí para la discusión, no para la imposición. Sin embargo, debemos interpretar claramente lo relacionado con competencias. Existen competencias específicas determinadas en el artículo 261 de la Constitución de la República, en el cual la competencia de la administración, las decisiones sobre la administración pública, está en el Estado ecuatoriano, en el gobierno central. Sin perjuicio de que existan acciones que no vienen de mala voluntad, pero usted, hay que valorar que esto también busca, de alguna manera, el bienestar. Nadie actúa aquí de una forma irracional, diciendo, no, yo quiero hacer esto por hacer el daño. No, creo que desde las dos ópticas existe una predisposición. Desde las dos ópticas existe la voluntad de precautelar el bienestar de los niños y niñas. Ahora bien, puede haber buena voluntad, pero la competencia irrestrictamente está en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, esa competencia debe ser respetada, valorada, evaluada, por supuesto, criticada, por supuesto. Así estamos en un país de un Estado de derecho y de libertad de expresión, un gobierno que ha permitido y abre el espacio para la discrepancia, para el diálogo, para el encuentro de alternativas, pero no podemos descuidar el tema de competencias. Ya no más el gobierno nacional entra y toma decisiones sobre el sistema de agua potable de la ciudad de Guayaquil. No lo haría, porque somos respetuosos de las competencias irrestrictas. Ahora bien, ambas ópticas es viable. Yo tengo que defender también lo que desde la perspectiva del gobierno nacional, y no solo del gobierno, también desde la perspectiva del COE nacional, en donde se debatió, en donde existió una serie de argumentaciones por parte del Ministerio de Educación, avalados también por un ministerio que presido, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde también realizamos la educación de la primera infancia. Recuerde que nosotros llevamos adelante todos los procesos de los CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, que están aperturados en la totalidad, porque efectivamente requerimos hacer un análisis de todo el espectro. Los niños y niñas no tienen toda la conexión de Internet en Ecuador, lo cual limita una educación adecuada. La enorme cantidad de males circundantes alrededor de la no presencialidad de los niños y niñas son unas consecuencias, créanme, estremecedoras. Y por lo tanto, lo que más debemos hacer es ahondar y profundizar. Les voy a dar un par de datos. En este momento, el 95% de los docentes cuentan con dos dosis, y la gran mayoría de ellos con la dosis de refuerzo. Por lo tanto, el cerco que se ha realizado y las acciones para precautelar el no contagio, o en su defecto, la disminución de los efectos del contagio, son grandes. Tenemos un porcentaje, según el Ministerio de Educación, los alumnos llegan al 0.14% de contagio. 0.14%. Los docentes al 1.53%, con consecuencias bajísimas con respecto al tema de salud. Pero usted mire las consecuencias en términos de embarazo infantil registradas en la periodicidad de la pandemia, los trastornos mentales, el suicidio infantil, el abuso infantil, el abandono escolar, la deserción escolar. Es decir, hay una gran cantidad de males circundantes alrededor de la no presencialidad, y por el contrario, la necesidad de tener una escuela abierta. Y algo que es importante, perdónenme, Edison, esto es fundamental. La evidencia científica recogida de un estudio de 191 países, no lo que dice la distinguida ministra Brown, o el ministro Bernal, o el gobierno de la encuentro. Evidencia científica de 191 países da cuenta que no existe una relación directa entre el CIEM o la apertura de las escuelas con la tasa de contagio de COVID. Por lo tanto, creo que argumentación técnica, científica, existe. Pero, obviamente, siempre se ve respetuoso, y refrendaré que las acciones desde cualquier espacio, llámese este gobierno autónomo descentralizado o gobierno central, va en beneficio de los niños y niñas que están en las escuelas, y adolescentes que están en las escuelas. Pero es obvio que la competencia está constitucionalmente establecida en el Ministerio de Educación, y en nosotros, en nosotros, desde las perspectivas sociales, en esta entrevista se hablaba, el regreso a clases desde la perspectiva social. Nosotros tenemos situaciones similares en la primera infancia. Niños de cero a tres años también están asistiendo, también han sufrido las dificultades que la no presencialidad ha generado producto de la pandemia, y lo que nosotros hacemos es crear todas las condiciones sanitarias, controles de bioseguridad, para que esa presencialidad permita un gran desarrollo de los niños y niñas. Un día de no presencia, créame, el efecto es impresionante. Yo mismo me sorprendí de valorar la cantidad de efectos negativos que tiene la no presencialidad en las escuelas. Sin duda. Ministro, el tema de esto de la inclusión social, económica, también queremos vivirla los ecuatorianos, los guayaquileños, en las calles. En las calles se ve básicamente personas extranjeras que lamentablemente están utilizando niños en brazos, niños a veces de meses, en las calles de guayaquil, en cualquier parte se las observa. Lamentablemente, digo, son extranjeras por su acento, por la camiseta vino tinto que suelen utilizar cuando se supone que esto está prohibido, pedir caridad en brazos de los pequeños, de los más necesitados, sin duda alguna. En esto, el Ministerio de Inclusión Económica, ¿qué tipo de actividades se está realizando para combatir justamente esta situación? Yo voy a hacer un análisis estructural de la sana reflexión que usted hace y que además es bienvenida siempre para hacer un análisis de la realidad social que vive el país. Primero, nosotros como Ministerio, claro que hemos actuado. Nosotros hicimos el lanzamiento en el mes de noviembre de la campaña Mendicidad, Solidaridad sin Mendicidad, que esto da cuenta cierta de que contribuyamos, sí, pero hagámoslo a través de los canales adecuados del Ministerio, de fundaciones, de cooperantes, porque a veces cuando extendemos, seguramente Jorge, usted y yo, hemos extendido también la mano desde un vehículo para entregar una moneda en estos procesos de medicidad penosos que vive la sociedad latinoamericana, no solamente la sociedad ecuatoriana, y eso no sabemos detrás de eso que existe, o quizá podemos especular que existen padres de familia irresponsables que usan a los niños para generar un grado de ternura, nobleza en el ciudadano, o también magias y micromagias que generan inclusive o podrían estarse generando y que la Fiscalía General del Estado investiga, trata de personas, porque existen provincias que son expulsoras de aquellos niños y niñas para Mendicidad y Trabajo Infantil, y hay ciudades y provincias receptoras, una de ellas Guayaquil, otras mi ciudad de Cuenca, otra la ciudad de Quito, la ciudad de Ambato, pero también reitero, hay ciudades expulsoras, en donde nosotros como Ministerio hemos realizado y venimos realizando actos de contención, acciones lúdicas de contención para evitar la salida de los niños, hemos logrado abordar a 126 mil personas en el programa de Solidaridad sin Mendicidad, obviamente el número rebasa la capacidad, 126 mil para el proceso de contención. Ahora, le voy a dar unos datos, mi estimado Edson, para que hagamos una valoración de la magnitud del problema que tenemos con respecto a la Mendicidad. Primero, nosotros no podemos, como ecuatorianos, generar una política únicamente para los 17 millones y medio de ecuatorianos. Existe, según cifras oficiales, 460 mil hermanos y hermanas venezolanos en el Ecuador. De los más de 7 millones, casi 7 millones de venezolanos que han migrado, hay una ola migratoria que está sentada en toda América Latina. Entenderé yo que, como lo entiende el presidente Lazo y el gobierno del encuentro, los otros gobiernos también interpretarán que su política pública no puede ser destinada a un cerco específico sin considerar este grupo humano que convive con nosotros. Hoy, la política pública se extiende a 18 millones de personas que interactuamos en esta sociedad, porque también exigen seguridad, aunque nos la quiten en algún momento, es cierto. También exigen educación, bienestar social, salud, y es natural, tenemos que interactuar en ese contexto. Ahora, le voy a dar unos datos que a usted le va a llevar a la reflexión de manera conjunta para que la ciudadanía lo comprenda. En el año 2020, el INEC determina la existencia de 311 mil niños, niñas y adolescentes en las calles, en situación de calle con mendicidad y trabajo infantil. 311 mil. ¿Sabe cuántos fueron la capacidad de abordaje en el año 2021 de aquellos 311 mil niños? 15 mil 700. ¿Y cuántos hemos logrado insertarles en un programa para la recuperación de sus derechos educativos, de salud y de bienestar social? 4 mil 300 niños, niñas y adolescentes. Lo que significa que no llegamos ni al 1.4% de la totalidad de los que están en situación de calle. Esto nos lleva a una reflexión. Quintupliquemos el presupuesto del ministerio. Multipliquémonoslo por 10 y no alcanza para dar cobertura a esta realidad social. Por eso, nunca podemos desprender un análisis de la política social con la política económica. Por eso es que el presidente Lazo manifiesta permanentemente que la mejor política social se llama empleo, oportunidades, porque sólo así, concomitantemente usted disminuye grandes males sociales del Ecuador. Migración, desempleo, pobreza, desnutrición crónica infantil, inseguridad, mendicidad, trabajo infantil, a través de su oportunidad del padre de familia. Y hoy el INEC ha informado, 350 mil nuevas oportunidades de empleo adecuado fueron creados en los primeros 6, 7 meses del gobierno del encuentro. 350 mil, producto de una vacunación exitosa, producto de una buena política tributaria, de seguridad fiscal, de cero corrupción. Edison, 8 meses de un gobierno que ha invertido sólo en vacunación aproximadamente mil millones de dólares para tener a una sociedad tranquila y apacible en temas de pandemia. Mil millones de dólares ha existido, yo suelo decir, siquiera un chiste de alguno de los recalcitrantes opositores del gobierno para decir que ha habido desvío de fondos. Esa es la diferencia entre el gobierno de mayo y el gobierno de hoy, del año 2022. Ese tipo de hechos ha permitido la generación de empleo. Y la generación de empleo concomitantemente contribuirá con ese gran mal que usted ha mencionado, la medicidad de trabajo infantil. Siete de la mañana con 55 minutos. Estamos con el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, un gusto saludarlo. Espero esté bien de salud junto a su familia. Nos quedan apenas dos, tres minutos. Mi inquietud va por el lado de la cifra que invierte el Estado ecuatoriano en las asistencias sociales y en los bonos. Según Simón Cueva, ministro de Finanzas, este valor bordea los 1.470 millones de dólares. Nos gustaría tener el dato preciso, ministro, y cómo se distribuye ese monto. Y además, si hubo una ampliación a partir del gobierno de Guillermo Lazo en la base de beneficiarios de este bono que se cobra mensualmente tanto las personas en extrema pobreza como otros segmentos de estratos sociales deprimidos, economista. Buenos días, Jorge. Bueno, primero le agradezco por su predisposición a que tengamos buena salud. Le debo decir que estoy saliendo del COVID. Hoy aspiro que salga el resultado negativo y que volvamos a presencialidad. Pero creo que la vacunación me ha permitido estar estable y tranquilo por el bien de la familia y de la sociedad en general. Mi querido Jorge, la base de datos ha sido depurada y continúa depurando hasta el primer cuatrimestre de este año. Incorporamos a 85.822 nuevos núcleos familiares a esta base y hemos excluido a 46.566. ¿Quiénes se fueron? Los que están en el 17, 8, 9 y 10 y se quedan los que están o se ingresan los que están en el 17, 1, 2, 3. Es decir, hemos logrado hacer una actualización que a gritos pedí este país desde el Carchi al Macará pasando por toda la zona de San Costanero y así de asiento. Siempre hemos creído de que en esa base de datos está gente que sin merecerlo recibe el apoyo del Estado y fuera de ella está gente que aunque mereciéndola no lo recibe. Por lo tanto, esa actualización continúa. Eso, según el INEG, inclusive ha sido un aporte para la disminución de la pobreza porque hemos focalizado claramente el enfoque y el apoyo del Gobierno Nacional. Tenemos un presupuesto, Jorge, de 1.635 millones de dólares de los cuales 1.297 van hacia las transferencias monetarias que están divididos en nueve bonos. Bonos de desarrollo humano, de desarrollo humano con componente variable, de discapacidad, de adultos mayores, el hijo aquí en Gallegos Lara, etc. Y por el otro lado nos queda 370 millones de dólares aproximadamente que nos permite dar una cobertura a toda la red de protección social y ahí usted tiene niños, niñas y adolescentes con los programas CDI y CNH, personas de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres que han sido violentadas a través de la situación de género. Tenemos proyectos como Impulso Violeta, Impulso con los Jóvenes, etc. Esa es un poco la composición, Jorge, que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social con respecto a la reforma presupuestaria. Economista, en virtud del tiempo, solo para que la gente sepa, porque muchos pueden escucharlo a usted y decir ¿y por qué lo sacaron del bono? Díganos cuáles son las condiciones, los parámetros que se establecen para que alguien deje de ser beneficiario del bono. Consiguió un trabajo estable y por ende ya empezó a pagar tributos o impuestos previales. ¿Cuáles son las variables que se analizan y luego determinan que alguien se mantenga o salga de esa subvención estatal? Bueno, existe una metodología que lo establece el registro social a través de una métrica, que es una metodología estadística, que hemos cumplido dos objetivos fundamentales. Primero, hemos mejorado la metodología para que exista mayor inclusión. De hecho, ahí usted puede definir en términos de números, 85.822 ingresan, 46.566 se excluye. Es el cambio de la metodología. Se suma un elemento que es fundamental. Hemos actualizado la métrica porque venía siendo combinada entre 2014 y 2018. Hoy todo el país está a través de la métrica 2018. Jorge, las estadísticas son las que mandan. Se hacen evaluaciones y contrastaciones como las que usted ha mencionado. Existen ciudadanos que recibiendo el bono han logrado tener un empleo adecuado. Indurablemente la base de datos lo extrae de manera inmediata. Se hace una valoración constante por parte del registro social. Y en términos de deciles, para que la ciudadanía comprenda mucho más fácil, en la cuantificación de 0 a 100, el registro social puntea. Y el dato que tiene 29.7 hacia abajo se vuelve, digamos, beneficiario del bono y transferencias monetarias. ¿Quién tiene de 29.7? Inclusive, 29.8 ya no lo recibe. Usted y yo reflexionaremos, digamos, quizás deja de ser pobre. Tal vez no, probablemente no. De hecho, no es pobre el que tiene 27.8. Pero son las reglas normativas y estadísticas a las que nos sometemos. A algún momento hay un punto de quiebre. Y ese es el del 29.7, mediante el cual la puntuación lo pone el registro social y al cual accedemos nosotros a entregarle todo. A propósito de números, economista. ¿Y usted qué es el hombre de la ciencia de las cifras? ¿Pronóstico? Ecuador. Claro. Con 1-0 me contento, pero ojalá pongamos un segundito. Bueno, no se olvide de esa goleada que nos metieron en el 2017, en esas eliminatorias. Pero también le ganamos. Usted recuerde que con Brasil hemos tenido muy buenas experiencias aquí en Ecuador y vamos a ganar. Gol de plata. Gol de plata. Acuérdese de lo que le digo. Y si lo hacemos, volvemos a conectarnos acá y festejamos juntos el gol. Seguro. Muchas gracias por la información y la buena onda al ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal. Un fuerte abrazo, economista. Buenos días. Abrazo igual. Buenos días.